Buenas amigos del foro, vamos a ver este siguiente kit, kit en lata como el anterior, bueno como todos los de este post vamos a pesarlo, hemos visto que el de antes pesaba 170 gramos, el primero pesaba 300 casi y este nos dará un peso de 187 gramos no se si podéis verlo, si no, pues si, perfecto, 17 gramos más que el de antes, vamos a abrir lo que es la cinta americana un buen pegote de cinta como veis, vamos a quitar lo que es también el cordino lo bueno de tenerlo estructurado así es que se puede poner y quitar sin necesidad de romper nada o sea que el kit viene montado de una forma que podemos montarlo y desmontarlo sin necesidad de romper nada de su exterior bueno, este como vemos ya tiene un elemento que no tenía el de antes, vamos a ver, empezamos, este tiene una sierra de cable no está aún precintada más que nada porque como no es un kit muy estanco, prefiero que, bueno, vale tenemos una sierra de cable, pues para cortar ramas pequeñas bueno, como elemento de corte, en este caso sí que me estiré un poco más pues que es una navajita spiderco, no sé si es la ladybug o dragonfly, no sé cuál de las dos es bueno, una spiderco que, bueno, todos sabemos de la calidad de estas, perdonad de la calidad de estas navajas mechero big, omnipresente y omnipotente LED en este caso como multiherramienta o herramienta tenemos esta Ultra Fire bueno, no son muy para allá estas herramientas pero la verdad es que, bueno para sacarnos de un apuro lápiz brújula de botón, esta es más pequeña, es comprada Adil Extreme y os diré que marca el norte también perfectamente la verdad es que no sé si he tenido suerte pero estas me han salido a mí muy bien, estas brújulitas y por un precio bastante irrisorio silbato kit de costura básico purificadoras de agua, no tantas como antes pero hay seis pastillas más imperdibles y una aguja ya enhebrada otra aguja perdonad, es que no estoy viendo un pijo macho ahora aquí tenemos unos cuantos más imperdibles tenemos también tiritas un Fire Steel este sí que es gordo bueno, al menos más gordo que el de antes tenemos toallitas de alcohol y una lupa Fresnel ya os he dicho que no había la multi herramienta que no estaba la tarjeta pero bueno en este caso no está la tarjeta pero tenemos la sierra y tenemos esta multi bueno bastante completito y como vemos hay varias cosas que son impepinables en mi kit son como mínimo dos métodos de de encender fuego en algunos casos tres o en otros incluso cuatro aquí por ejemplo tenemos el mechero tenemos el Fire Steel y tenemos la lupa Fresnel en la otra cajita teníamos también mechero Fire Steel y cerillas no teníamos la lupa Fresnel bueno como os digo métodos de encender fuego como mínimo dos incluso tres y en algunos casos muy extremos cuatro luego kit de costura también impepinable brújula de botón y lápiz también impepinables silbato impepinabilísimo algo que haga bien tipo yesca o para primeros auxilios como puede ser las toallitas de alcohol impepinables también útil de corte impepinablísimo y a partir de aquí kit de pesca llevarlo sí o no bueno yo hay veces que lo llevo hay veces que no más que nada porque no sé pescar o sea no no sé pescar muy bien bueno muy bien no no sé pescar claro se ha ido pocas veces y por otro lado tampoco claro estamos aquí es una zona de montaña o sea hay un hay un embalse hay varios varios embalses pequeños hay un pantano muy grande el segundo más grande de Cataluña muy cerca de aquí y luego hay bastantes riachuelos y en algunas de las pozas pues sí que hay peces pero que bueno que es complicado que es complicado aquí tienes que ir a pescar in situ entonces pues por la zona donde me muevo yo generalmente no hay no hay ninguna poza no hay o sea hay fuentes pero no hay no hay ningún riachuelo ni y el pantano no queda en esa dirección entonces pues bueno el kit de pesca pues lo a veces lo vio un poco que se le podría meter pues sí pero vamos eso en mi caso ya os digo que es un poco secundario bueno pues ya hemos visto cómo va configurado este kit vamos a ver ya el último vídeo de reflexiones y de materiales que se podrían mejorar o de cosas que se podrían meter venga amigos un abrazo hasta ahora un abrazo